Noticias relacionadas, si esto no se soluciona ya, Cataluña se dirige a la muerte lenta, el aviso del líder de los empresarios Leticia entrena a Leonor y Sofía como, un equipo, en el que la primera es, la, capitana, Raimón, el director del hotel de lujo de Barcelona, que dio refugio a los violentos. Estáis en casa, Valeria Mabelí, de 24 años y vecina de Sativa, Valencia, fue asesinada la semana pasada en Guayaquil, Ecuador. Pero no ha sido hasta ahora cuando la noticia ha saltado a los medios, ya que sus familiares han emprendido una campaña en redes sociales para pedir justicia. La joven acababa de llegar a su país procedente de España para sorprender a su madre, a la que no veía desde hacía años. Viajó junto a su pareja y el hijo de ambos, de apenas cinco años. La intención de Valeria era dar una sorpresa a su progenitora, ya que al día siguiente era su cumpleaños. Cuando llegaron al aeropuerto, cogieron un taxi y, unas horas después, una banda de ladrones les atacó. Los hechos se produjeron en una zona alejada del núcleo de población, rodeada de maleza. Según la declaración del marido, los ladrones le sustrajeron más de 1.300 euros en metálico, además de las maletas. Y no contentos con el botín, decidieron secuestrar a Valeria. Su cuerpo fue localizado varios kilómetros después cosido a puñaladas. Inquietud ante el asesinato Las primeras investigaciones han apuntado que la familia había sufrido un violento atraco. Aún así el entorno de la víctima afirma que la causa de la muerte de la joven Valeria fue otra. Conocidas de la fallecida, acudieron a la comisaría de Sátiva para explicar su inquietud ante un asesinato, en extrañas circunstancias. Lo cierto es que Valeria se estaba separando de su marido. Se llevaban mal y la relación iba y volvía, pero últimamente ella nos dejaba claro que ya no iban a seguir juntos. Por eso nos extrañó tanto ese repentino viaje a Ecuador tan precipitado, explicó un familiar al diario Levante EMV. El marido de la joven insistió en todo momento a Valeria para que realizaran juntos el viaje ya que ambos estaban de vacaciones. Además, también le recomendó que no avisara a sus familiares para poder, así, darles una sorpresa. Fuentes policiales han confirmado que el hombre tiene antecedentes por malos tratos. Asimismo, la información que les transmitió el entorno de la joven en Sátiva ha sido puesta en conocimiento del Ministerio de Exteriores para que entablen contacto con las autoridades de Ecuador e investiguen los hechos. Valeria y Jean Paul, muy conocidos en Sátiva. El cadáver de la joven fue descubierto sobre las 5 de la mañana. En el diario local Expreso, uno de sus hermanos explicó que la llegada de sus familiares les pilló por sorpresa. Conocían las intenciones de la pareja de volver a Ecuador, pero pensaban que sería más tarde. Tenía 6 años sin venir al país. Un día antes hablamos con ellos por videollamada y no nos dijeron que venían, incluso les dije que me dieran la fecha prevista para más adelante para irlos a recibir al aeropuerto, comentó José Luis. Valeria y su esposo Jean Paul eran muy conocidos en Sátiva. Él trabajaba en una instalación especializada en la inspección de vehículos, mientras ella se empleaba en una franquicia de comida rápida. El hijo, de 5 años, estaba escolarizado en el Colegio de las Dominicas, un prestigioso centro concertado de Sátiva. Llevaban viviendo 6 años en la ciudad, por lo que estaban ya muy arraigados. Llevaban viviendo 6 años en la ciudad, por lo que estaban ya muy arraigados.